En este video vamos a crear lo que se conoce como Blend Space, lo cual nos va a ayudar a mezclar automáticamente entre animaciones, basándonos en la velocidad y en la dirección del input. Para crear un Blend Space hay varias formas, podemos seleccionar el Skeletal Mesh, buscarlo con un Control-V dentro del Content Browser y aquí, clic derecho, crear, Blend Space, existe de una dimensión y de dos dimensiones, el que vamos a utilizar es de dos dimensiones porque queremos la velocidad y la dirección. También se puede crear haciendo clic derecho y acá en la animación tenemos los Blend Space, creo que si lo creas por aquí vas a tener que seleccionar el Skeletal, sin embargo si lo creas por acá es más directo. Este Blend Space lo voy a llamar DS-NightLocomotion Y lo voy a pasar a la carpeta de animaciones Vamos a abrirlo Y este vendría a ser nuestro Blend Space Vemos que tenemos dos axes, dos ejes, ahorita los dos están con None Voy a llamar al eje horizontal Movimiento de la derecha o right Y al vertical Forward De mínimo en el Right Movement le voy a poner Menos doscientos Que va a representar la velocidad Que va a tener mi personaje De acá doscientos Y aquí también Menos doscientos Menos doscientos Doscientos Y la división está bien De cuatro Para que sea una grilla de cuatro por cuatro Ahora lo que tengo que hacer es Hacer un drag and drop De las animaciones que voy a querer usar Al medio Vamos a tener que El movimiento El Right Movement va a ser cero Y el Forward Movement va a ser cero también Esto quiere decir que aquí encajaría perfecto una animación de IDLE Aquí Es que Ah ya Este 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 rombo verde Significa Este El input Este Que es de prueba Que yo le estoy dando a este Blend Space Entonces Si lo pongo para arriba Va a significar que El Right Movement es más o menos cero Y el Forward Movement es doscientos Entonces voy a jalar La animación de Run Forward Ahora Puedo hacer un Un Blend O esta mezcla automática Entre estas dos animaciones ¿Ven cómo se hace el Blend? Yo no tengo una animación De movimiento que esté Así O una que esté Entrecorriendo y caminando Y nada más tengo una animación donde se está corriendo Y otra donde está Este En IDLE Pero gracias a este Blend Space Ya tengo una Un Este Una transición Más Este Más smooth Más Más creíble Más real Ahora voy a Terminar de poner los demás Las demás Las demás animaciones Tengo el Run Backward Que va a ser cuando el Forward Movement sea Negativo Y Tengo el Run Left Y el Run Right Entonces Como ven Ya tengo estas animaciones Y Si es que quisiera correr en diagonal Vamos a cambiar un poco la cámara para que se vea mejor Ya Estoy corriendo hacia adelante Estoy corriendo hacia la derecha Y si quisiera correr en diagonal Ya la animación Ha hecho un Blend Por mi Y Puedo ver que ahora Está yendo en diagonal A pesar de que yo no Yo no he creado Ni he importado Ninguna animación Que sea Del personaje corriendo en diagonal Es muy útil Porque nos ayuda a reducir El número de animaciones Que tenemos Y hace que las transiciones Sean más creíbles locations Enotar Unos Otra Dos Unos 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 Gracias por ver el video.